Llevamos ya en los últimos días hablando de la escarcelación de presos etarras a través de la trampa que ha introducido el gobierno en una transposición de una directiva europea que va a permitir la escarcelación de etarras con importantes delitos de sangre, por ejemplo Chapote, el que asesinó a Miguel Ángel Blanco. Bien, esta medida fue aprobada gracias a los votos del Partido Popular y de Vox en un error sin precedentes en el Congreso de los Diputados, un error injustificable, ha dicho Alberto Núñez Fijo, que ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo. Hoy lo reiteraba en el Congreso de los Diputados. Basta colar una enmienda de tapadillo y listo. Así quedan las vidas truncadas, el dolor de las familias y el error de la alternativa. Pues le diré una cosa. Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo parlamentario y tienen razón. Pero señor Sánchez, no es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Usted, señoría, le dijo a las víctimas que no rebajaría las penas. Este es el correo electrónico del Ministerio del Interior fechado el 1 de febrero del año 2022. Aquí está por escrito, firmado por su gobierno. Garantizó que no habría atajos para quienes generaran tonta dolor. Le dio su palabra. Les ha dicho que no, que eran cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales. Y dice, leo literalmente, en consecuencia, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros estados de la Unión Europea. Usted se lo mandó a los presidentes y presidentas y gerentes de las asociaciones y fundaciones de víctimas de terrorismo, por escrito desde su Ministerio de Interior. Garantizó que no habría atajos para quienes generaron tanto dolor. Les dio su palabra. Pero, ¿qué palabra? Si usted no tiene palabra, señoría. ¿Qué palabra le ha dado a usted, a las víctimas y a este Parlamento? Señoría, si ha de engañar, engaña. Si ha de comprar voluntades, se compran. Si ha de dividir y enfrentar, se divide y se enfrenta. Si ha de dar privilegios a unos españoles a costa de otros, lo hace y punto. Y si han de liberar terroristas, pues se libera. Bajeza moral frente a error injustificable. Estos son los dos términos que ha utilizado Fijo en el Congreso hoy para hablar de la escarcelación y de la medida que lo va a permitir. Sí, desde luego ha habido un error, como reconoce en el Partido Popular, también en Vox, es decir, en la oposición a Pedro Sánchez. Un error por no haberse dado cuenta de esa enmienda que introdujo Sumar, lo cual es un error evidentemente grave. Es un error de no haberse fijado realmente. Pero más allá de eso está la cuestión en sí misma, que creo que está perdiendo mucho foco mediático en favor de ese error del PP. Yo creo que la cuestión también, además, adicionalmente, la cuestión es la ley, es decir, la enmienda que introdujo Sumar, digamos, con el aval del Partido Socialista. Porque esto no es una enmienda de Sumar, no es una enmienda que estaba, digamos, pactada con el PSOE. Tanto es así que, como publicamos en ese diario, fuentes muy solventes del Partido Socialista y de la máxima confianza de Sánchez, justifican a ese diario esa enmienda diciendo, claro, es que las excepciones están bien en momentos excepcionales, pero ya no estamos, dicen desde el PSOE, ya no estamos en un momento excepcional porque ETA ya no existe. Entonces, a mí me parece muy grave, muy grave, todavía incluso las justificaciones que están dando desde el PSOE a esa enmienda introducida por Sumar. Hombre, yo creo que ETA, evidentemente, la comanda terrorista sigue siendo una excepción en España por todo, digamos, las consecuencias que sigue habiendo, psicológicas, por ejemplo, a nivel de víctimas, que sigue habiendo en la actualidad. Es decir, no podemos pensar que como ETA, como banda terrorista, ya no existe, pues por tanto, ya se terminó. Ya no hay que hacer excepciones. Hombre, pues yo creo que un terrorista, es decir, pues es una excepción. No es lo mismo una persona que roba, digamos, algo en un coche a un terrorista. Yo creo que los terroristas, evidentemente, siguen siendo una excepción. Y ETA, por tanto, como en sus consecuencias que tiene a nivel tanto penal como a nivel de víctimas, a nivel psicológicas, y por todo el miedo que ha infundido durante tantas décadas aquí en España, pues evidentemente sigue siendo una excepción. Y entonces, claro, pues claro, es que es muy grave incluso hasta las justificaciones que dan desde el Partido Socialista para apoyar esa enmienda, una enmienda no obligada por la Unión Europea, insisto. O sea, esto tiene que dar claro. La Unión Europea, lo que había que transponer era, digamos, el texto original. Pero si se introduce una enmienda, eso quiere decir que, bueno, que es algo adicional. Que es algo adicional, que es algo a mayores. Que es algo a mayores que no obligaba a la Unión Europea. Bueno, pues evidentemente, pues es muy grave. Es muy grave lo que ha ocurrido y es muy grave que el Partido Popular no se hubiera dado cuenta de que esa enmienda, precisamente, venía a enmendar, valga la redundancia, venía a enmendar, pues una disposición introducida por el propio Partido Popular en el año 2014. Había que juntar, digamos, las piezas del puzzle y te salía que esa enmienda muy buena no era. Gran desaguisado, bajeza moral, por un lado, error injustificable, por el otro. Veremos a ver dónde acaba esto. El Senado ahora tendrá que decir algo, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular, pero la medida ya tiene difícil vuelta atrás. Es diario, es noticia.